¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Queréis ser refugio doble? ¿Queréis más en refugio doble? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! Tengo un aviso para vosotros. Vamos a volver. Bueno, vamos a volver y tenéis que apuntar esta fecha a fuego, 22 de octubre, 22 de octubre, ajustes, notas de voz, calendario, recordatorio, Toronto, Montreal, apunta. Volvemos el 22 de octubre con World War 3. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos con el Campeonato Mundial, luchadores de todo el mundo enfrentándose aquí en Barcelona. En la segunda edición tuvimos a grandes nombres como Suyung, Henry Catrina, Killer Kelly, Anaki Mura. ¡Aplausos! 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 Si tenéis que comprar nada, lo tenéis aquí en Barcelona. ¡Gracias Carlos! ¡Carlo! 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 ¿Dónde está Carlos? ¡Dónde está Carlos! Se está haciendo una PCR. Bueno, no pasa nada. ¡Carlo ya lo siento! Luego lo vean, luego lo vean. ¡Vámonos con el main nivel de la noche! Combate de primerísimo nivel mundial. Combate que solamente se puede ver por la tele. ¡No! Lo vais a tener aquí en Barcelona en RCW. Vamos a llamar a la primera de las luchadoras. Luchadora que es campeona del torneo. Síguan de ETH Wrestling. Luchadora que la semana que viene va a Japón, a todos ellos y pro wrestling, a luchar contra Maki Ito. ¡Maki Ito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Su rival! ¡Desde Japón! ¡Tres veces campeona del campeonato absoluto de Tokio, Yoshi Pro Racing! Repitiendo, y ahora es 9-9, la disfrutaron en Madrid, la vais a gozar en Barcelona! Luchadora que actualmente podéis disfrutar en el Racing del Racing vamos sin más filación a la Miu Mami Miu Yamashita ¡06! ¡Ayid! ¡Ayid! ¡Oh! ¡Ayid! ¡Ayid! ¡Ay ça! ¡Ayid! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 2, 3, 4, 1, 2, 3 2, 3, 4, 2 Hey ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, ¡oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Yeeave! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeeave! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!